No nos cabe la menor duda que el expresidente Piñera va a tomar todas las medidas para evitar cuestionamientos tanto a él como a su familia. La fórmula jurídica la tendrán que evaluar exhaustivamente sus abogados, pero yo creo que tanto él como a nosotros lo que nos interesa es no vernos sometidos a interpretaciones que yo creo que le hacen mal al sistema político en general y también sin duda es una situación difícil para él.